Con estas flores en la mano por la muchacha que murió en uno de nuestros hoyos del aguacate, pidiéndole solución rápida, pidiéndole solución a esta comunidad tan laboriosa. Le hacemos un llamado a nuestra hermana y amiga gobernadora para que interceda cuanto antes por la solución de los hoyos de esta comunidad. Al Ministerio de Obras Públicas, al Comandante Regional de la Policía Nacional, General Báez, a la Gobernadora Provincial, al Senador Carlos Gómez, a los cuatro diputados de la provincia de España, que son los que están para gestionar la problemática de las comunidades. Queremos informarle a ellos que el jueves próximo esta comunidad se va a paralizar por 24 horas. Aquí nadie va a entrar en el aguacate y nadie va a salir hasta que no vengan a resolver la situación que está exigiendo la comunidad. Por eso, cuando el pueblo exige su derecho, los funcionarios tienen que dar la cara. El padre Fabio ha ido varias veces a la gobernación y no le dan la cara. Una comisión encabezada por jóvenes de esta comunidad y profesores han ido a la gobernación y tampoco le hacen caso. Estaremos en las calles con el aguacate, la comunidad honesta y trabajadora, en una huelga por 24 horas. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Le hacemos de nuevo el llamado a las autoridades de la provincia espallar. La comunidad del aguacate está solicitando la pronta solución a este problema. Ya es la cuarta vez que de forma pacífica nos reunimos. Como dijo el padre Fabio, ya hemos tenido un incidente en esta comunidad de la muerte de una joven. No queremos que sucedan otros casos en nuestra comunidad. Al ministro de Obras Públicas que por favor busque una solución a este problema. El padre Fabio le dio un plazo de este mes de junio para resolver. Ya el jueves es el compás de espera ya. Vamos a cerrar esta comunidad por los cuatro costados para que las autoridades vengan a resolver. No vamos a hablar más con la gobernadora porque ya hemos ido varias veces, la junta de vecinos, el padre Fabio y varias comisiones de forma pacífica. Ya nosotros vamos a tomar una solución en nuestras manos para resolver este problema ya. Nos encontramos nuevamente apostados en las calles nuevamente, implorándole a las autoridades que vengan en nuestro auxilio. Ya nos hemos reunido varias veces en la misma situación pidiendo que vengan en nuestro auxilio para la reconstrucción de nuestros hoyos y todavía no han hecho caso. Pues ya sí hemos decidido. Ya hemos hablado con las autoridades competentes de la provincia de Eslayat, entiéndase la gobernadora, y siempre nos dice lo mismo y no viene a resolver el problema. Ahora sí, vamos a cerrar nuestra comunidad. La comunidad, como dijo Wanchi y como han dicho los demás compañeros, se va a tirar a la calle el pueblo, el pueblo y la comunidad trabajadora del aguacate para que vengan en auxilio. Y si no vienen, le vamos a decir así. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Acceso sin límites.